¡Hola! Bienvenidas al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En este video te voy a compartir varias ideas de outfits con pantalón palazo para que sepas cómo combinarlo. Estos pantalones los encontrarás en diferentes estilos y tejidos. Vamos a ver colores llamativos y frescos. Tendrás un estilo moderno y elegante. Los pantalones palazo aportan comodidad, elegancia y frescura a nuestros looks. Las blusas que uses con un pantalón palazo depende del estilo que quieras lograr, ya sea casual o elegante. Este estilo de pantalones te hacen parecer más alta y esbelta. Los pantalones palazo son adecuados para verano por su tejido liviano. Además, son los pantalones perfectos para todo tipo de evento. Es una prenda que puedes combinar fácilmente, tanto para looks formales como informales. Los pantalones puedes combinar con tus playeras básicas con todo tipo de blusas según el estilo que quieres. Puedes usarlos con diferentes tipos de zapatos, con tacones, sandalias, plataformas, estiletos, hasta con tenis. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Suscríbete, regálame un like, activa la campanita, comparte y comenta. Gracias por ver. Hasta un próximo video.